La Revancha del Regreso a la Casa del Padre La Revancha del Regreso a la Casa 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 del Regreso ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice el pastor, Dios nos pensó como familia. Desde el jardín del Edén, Adán y Eva tenían ese propósito, pero ellos no lo entendieron y pecaron. Dios también lo intentó con su pueblo en el monte Sinaí, pero en muchas ocasiones se reiteraron los mismos errores. El Señor Yeshua vino a reinstaurar el plan original del Padre. Somos iglesia porque somos familia. Cuando un matrimonio, por ejemplo, adopta un hijo, lo integra inmediatamente a la familia ya conformada o por conformar. Ese niño pasa a ser hijo, uno más de ese hogar. Eso mismo fue lo que el Padre hizo con cada uno de nosotros. Nos adoptó y nos integró a su familia. Cristo no murió por templos, no murió por ministerios o por programas. Murió por toda la humanidad, por personas de carne y huesos, con la idea de hacernos miembros de su familia. Y lo somos desde el momento de la concepción espiritual a través del milagro en la cruz. Desde ese momento en que nacemos espiritualmente, reconociéndonos pecadores y que necesitamos al Salvador Yeshua y los recibimos como nuestro Redentor. Ese es el momento de nuestra concepción espiritual. ¿Por medio de qué? Del milagro de la cruz. Morir en la cruz y resucitar al tercer día. El diablo ha intentado por siglos y aún lo sigue intentando. Dividir las familias y en especial la familia de Dios. Porque sabe que este concepto revela el poder del acuerdo que nos permite alcanzar niveles espirituales que nunca alcanzaríamos solo. Por eso lo primero que el Señor instituyó fue la familia, no fue la iglesia. No fueron las instituciones, fue la familia. Y el enemigo sabe que ahí está el máximo poder en la familia de Dios. Somos pueblo de pacto con Dios. Así la cuestión no tiene que ver con solo reunirnos una hora a la semana en un edificio, sino que la vida cristiana consiste en ser de bendición para otros y ser bendecidos por otros. ¡Qué maravilloso que es esto! Tiene que ver con velar por el bienestar y la bendición de toda la familia de Dios y no solamente por el mío. Por eso es que oramos los unos por los otros. Así es como el Señor nos ha enseñado. Nos cuidamos los unos a los otros. Dejamos de lado celos, competencias tan comunes en este tiempo. Nos alegramos que al otro le vaya bien, pero también lloramos con los que lloran. Eso es lo que el Señor ha establecido. ¿Cuáles son los motivos de oración en este día? Oremos por un espíritu de reconciliación entre los hermanos de la familia de Dios. Oremos por el regreso de los familiares alejados de la casa del Padre. Oremos para que el crecimiento de mi propia relación con Dios haga crecer la familia de Dios. ¡Qué lindo que es esto! Porque cada día toca muy puntualmente un motivo de oración que tenemos que ir declarando. Pero al declararlo fundamentalmente necesitamos creerlo. Así que oramos. Padre, en el nombre de Yeshua estamos uniéndonos, Señor mi Dios, con todos aquellos que nos reciben a través de este medio. Padre, orando por un espíritu de reconciliación entre los hermanos de la familia de la fe. Señor, Tú has muerto en esa cruz para reconciliarnos con el Padre. Y para que como pueblo nos podamos reconciliar los unos con los otros. Porque Tu Palabra dice que Tú has derribado toda pared de separación intermedia que había entre ambos pueblos. Gracias, Señor, porque la reconciliación entre los hombres es solamente posible por Ti muriendo, entregando tu vida en esa cruz, en ese madero. Por eso, Señor mi Dios, oramos también por el regreso de todos los familiares alejados de la casa del Padre. Oramos, Señor mi Dios, por el crecimiento de nuestra propia relación contigo, de cada uno, Señor. Aquí cada uno pone su nombre, pone su vida en la presencia de Dios. Y ora creyendo que esa relación espiritual íntima con el Padre irá de aumento en aumento, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y crecerá la familia de Dios. Señor amado, creemos que así como lo declaramos, uniéndonos a viva voz en un mismo sentir, en una sola dirección. Tú traerás respuesta a lo largo de estos 40 días. Lo creemos, lo declaramos hecho para Tu gloria y Tu honra. Amén y Amén. Gracias, Señor.